En este bloque de Mercado Automotor no vamos a hacer un test exhaustivo, sino un test comparativo. Hemos decidido traer dos Chery Tigo, en este caso versiones 4x2, tracción simple. Por supuesto, la vieja Chery, que fue presentada en la República Argentina en el año 2009. Y por otro lado, en el 2013 se presentó el nuevo restyling de la Chery. Bueno, varios cambios estéticos que hay que destacar. Pero más allá de los cambios estéticos, hay un montón de cosas que han cambiado que hoy usted las va a conocer a través de Mercado Automotor. Dentro de los cambios estéticos también está el cambio de las llantas. Ambas vienen con llantas de aleación. La cubierta no ha cambiado en cuanto a las medidas, porque es 235-60R16. Es decir, el rodado de la llanta de ambas Tigo es rodado 16. No es un rodado muy común. El 235 significa que tiene 23 centímetros y medio de pisada. Y después, por supuesto, lo otro que es el 60 es el porcentaje de la pisada que tenemos en el lateral. Y el 16, como le dije, es el diámetro de la llanta. Algo para destacar. En este caso, la nueva viene con una llanta de 7 rayos. Cuando en realidad también tenía un diseño destacable la anterior con una llanta de unos 10 rayos. Si mal no he contado. Bueno, cambios que tienen que ver con la estética de esta Cherry Tigo. Justamente por ahí arrancamos. En la versión anterior de la Cherry Tigo, uno encontraba la parrilla de techo con los laterales. Y también los dos transversales. Ya venían de fábrica. En el caso de la nueva Cherry, viene con los laterales. Pero si uno desea colocar un transversal, ya sea para llevar una valija o un porta equipaje de techo, tiene que colocar los transversales. No vienen de fábrica, pero sí se consiguen originales. Ya que estamos con el diseño exterior, observe. La anterior Tigo no tenía baguetas. Y esta viene con baguetas, sí, también color carrocería. Los espejos en ambas versiones siguen siendo color carrocería. Los guiños, en este caso son blancos, con la lamparita naranja. En el caso anterior, eran naranjas con la lamparita que la arombraba en blanco. Bueno, por supuesto, cerraduras y manijas color carrocería. La apertura del tanque de combustible es desde el exterior. Y otra cosa que ha cambiado, ya que estamos con el diseño exterior y vamos cerrando, tiene que ver con la tapa o el cobertor, también denominado cobertor de la rueda de auxilio. El diseño de este cobertor ha cambiado, viene con la insignia y las letras de Chery en relieve. Y en este caso es bicolor negro y el mismo color que la carrocería del vehículo. Son los cambios más notables dentro de lo que es el diseño exterior de la nueva Chery Tigo. Y también algo, y si esta cámara me acompaña, lo que nosotros encontramos aquí, son los sensores de estacionamiento. En este caso, viene con dos sensores de estacionamiento, que si usted quiere saber cómo marca este sensor, va marcando por distancia. Pero cuando el vehículo aproxima esta parte, que es la parte externa del cobertor de la rueda de auxilio, y esta parte externa queda a 20 centímetros aproximadamente del auto o del objeto que esté atrás, directamente en el tablero le aparece una alerta y una palabra que es STOP, para que usted realmente frene en ese momento, justamente a los 20 centímetros del próximo vehículo. El habitáculo es realmente muy, pero muy cómodo. Estamos en la nueva Chery Tigo. El habitáculo es cómodo realmente en ambas. Algo para destacar es justamente, es muy funcional. Está agregado lo que es justamente la posibilidad del control satelital, es decir, desde el volante, tener un volante en multifunción, donde vamos a tener la posibilidad de elegir la radio, de manejar el volumen, de cambiar la frecuencia, etc. Se le ha agregado un tono con diseño exclusivo, y por supuesto, la palanca de cambios, si viene con un cromado, que el anterior no, y el volante también ha cambiado todo el diseño, un restyling total, al igual que el tablero. Sin embargo, ambas Tigos realmente tienen un muy lindo diseño. Cuentan con doble airbag, conductor y acompañante. Y algo para destacar de este vehículo es que tiene muchas, muchas gavetas. En el caso de esta, viene con una doble gaveta central. Cuando me refiero a doble gaveta, es la posibilidad de abrir una gaveta más chiquita, superior, y una gaveta interna, mucho, pero mucho más grande, con doble funcionalidad. Así que es para destacar, justamente, esta posibilidad que tiene. Algo también para destacar es esto, que es el espejo retrovisor. En este caso, en el espejo retrovisor, usted va a ver que tiene la información de la altitud, de la presión, es altímetro, barómetro y brújula. Uno puede activar este sensor o desactivarlo si lo cree molesto. ¿Sí? Ahí está. Simplemente acá lo activa o lo desactiva. Contamos con espejos eléctricos, por supuesto, como también venía la otra Tigo, tiene sistema ABS, en cuanto a lo que es antibloqueo de frenos, y EBD. Y para destacar, en cuanto a los cambios, en la plaza trasera tenemos varios. Yo los invito a conocerlos. En el habitáculo y en la parte trasera los cambios son varios. Por supuesto, vamos a arrancar con apoyabasos en las dos puertas traseras. ¿Sí? Estamos simplemente destacando los cambios. En el caso de la Tigo anterior, teníamos un asiento para tres ocupantes, ¿sí? Con los dos cinturones de seguridad de los laterales, que eran inerciales, y uno abdominal. En este caso, en la nueva Tigo, tenemos para tres ocupantes, pero los tres con cinturones inerciales y de tres puntos. Y algo también para destacar, se agregó un tercer apoyacabeza trasero, y el diseño de los apoyacabezas, al igual que el diseño de las butacas, ha cambiado. Sin embargo, hay algo que destacar. En el caso de la anterior, las butacas se podían reclinar, al igual que las delanteras, uno podía ir durmiendo. Según se dice, por un tema de seguridad, en este caso no se pueden reclinar, pero tampoco se pueden eliminar, no se pueden sacar, me quiero ir de camping, la saco para sentarme en cualquier lado, no se pueden sacar. Sí se pueden rebatir las butacas para justamente ganar espacio de carga. El habitáculo trasero no tuvo grandes cambios. Hay que destacar que tiene un toma corriente de 12 volt, al igual que también lo traía la versión anterior de esta Chery Tigo. Bueno, tuvimos la posibilidad de probarla, y bastante. Realmente es un vehículo que se comporta, y muy, pero muy bien. También eso tiene que ver con la motorización. Es un motor 2.0, aunque en otros países también se comercializa con un motor 1.6, que es lo que mucha gente pide. Motor 2.0, doble árbol de leva a las cabezas, eroga 138 caballos de potencia. No hubo cambios en cuanto a la motorización. Ambos motores de ambas camionetas son exactamente idénticos. Acteco, 16 válgulas, 2.0, 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada, aproximadamente 138 caballos de potencia. Es un motor austríaco y algo importante. Si bien es un vehículo importado, hay que tener en cuenta que en el 2008 ya se había hablado de la posibilidad de colocar una fábrica en la Argentina. Hoy sigue siendo importado, ensamblado en Uruguay, también con una nueva planta en Brasil, pero un vehículo chino se consiguen todos, todos los repuestos. Bueno, simplemente las características más destacadas de estas Cheritigos. La versión anterior y la nueva versión para que usted de a poquito, a través de Mercado Automotor, vaya conociendo un poquito más de los aspectos de todos y cada uno de los vehículos que se van presentando en el mercado. Y usted, a través de nuestro portal de internet, www.mercadoautomotor.tv, también puede dejar alguna queja, alguna sugerencia, alguna consulta o alguna crítica constructiva para de a poquito que todos vayamos conociendo algo más sobre los autos que nos gustan. Cheri Pilar, todos los modelos, Cucú, Face, Skin y Latigo en sus versiones 4x2 y 4x4. Venta, planes y postventa. Ruta Panamericana, kilómetro 44, Ramal Pilar, www.cheripilar.com.